Por el balcón loco, el balcón rococo Acá ahí Acá ahí, se me ve la entrepierna A mí también, me hizo lo mismo A mí me hizo lo mismo Creo que este no es un buen lugar para ponerse a hacer tomas de cerquita A ver, ¿qué pasa si me volteo para acá? Luego le hago... Ahora se me ve la nalga ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos Sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolved El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio anterior Y como siempre acompañándome A mi derecha está Debrai, el vaquerito ¿Cómo estás Debrai? ¿Qué hubo? Y encima de mi hombro izquierdo está Omega ¿Cómo estás Omega? Ah no, perdón A mi izquierda está Omega Perdón, es que con el gorrito se parecen mucho ¿Cómo estás Omega? Chido, chido Me confundo con el gorrito Es que, ¿pa' qué se visten igual, eh? ¿Quién los manda? ¿Quién los manda? Ustedes dos a vestirse igual Bueno, hoy Vamos a continuar Tú me copiaste De dónde le... No, no, no El chango te copió en todo caso Yo no En todo caso Quien te copió Fue el bonito changuito Que traigo aquí en mi hombrito Todo loco Por cierto, estoy tatuado ¿Ya vieron mi tatuaje de tribu? ¿Sí lo alcanzan a notar ustedes? Y todo acá tribal como blanco Ajá, se ve chido, ¿no? Como que tatuaje acá tribal Todo bien... Bien chiloliro Soy de los huacandianos Nada más que... Nada más que... En vez de broncearme Me pusieron cloro Y me blanqueé un poquito Pero soy de huacanda Se los jurito Se los jurito Bueno, hemos hecho bastantes cambios Bastantes... Una de cosas que hemos hecho Mientras no subimos capítulo Por eso no subimos capítulo el lunes Ojo que hay muchos Diciendo en los comentarios Y el capítulo Y el capítulo Ya saben que cuando no lo subimos Es porque algo sucedió O porque estamos haciendo preparativos Que se van a ocupar Para más adelante Por ejemplo Por ejemplo Aquí pueden ver A unos tiranosaurios rex Estos huesitos Son los que ya teníamos Pero están viendo unos tech rex Que antes no estaban Y estos Son crías De los que Habíamos traído Por acá tenemos también Dos yutiranus Que nos encontramos Uno hembra y uno macho Estuvimos cazando Dos yutiranus De buen nivel Para poderlos cruzar Y tener a las crías Aquí dentro De esta extensión Del corralito Que pueden ver Que está todo tech Y la cosa Vengan chupacá ¿Dónde están? Aquí están Aquí es donde se encuentra Lo pesado Ponte aquí de cerquita Y se mueve como si fuera Una ola a la puerta Esto está Está recolino Abrimos aquí Y lo que tenemos Es el tech rex De omega El tech rex Mío Y tenemos Los dos yutiranus Porque resulta Que aquellos dos mages Tuvieron gemelos Entonces Estos dos son gemelitos Se quieren mucho Son hermanos Y este es mi queridísimo T-rex Ultron rex Es como se llama Y está improntado Al cien por ciento Se preguntarán Ustedes Epsilon ¿Por qué no está El rex de The Bride? ¿Y qué le pasó A tu otro rex? Porque tú tenías A una que se llamaba Tecate Si mal no recuerdo Este Pues resulta Que sí Sí existen No alucinaste Amigo mío Déjame decirte Que no alucinaste Esos rex Sí existían Pero ya no Ya no Porque resulta ser Que cuando fuimos A matar al Al dragón Nos tuvimos que ir Omega Digo The Bride Y yo solitos Porque Omega No tuvo chance De estar en ese momento Cuando fuimos a matar Al dragón En beta Y Pues para que The Bride Y yo sobreviviéramos Nuestros rex Se tuvieron que sacrificar O sea salimos A duras penas De ahí Pero Nuestros rex Tristemente Ya no se ha chillon Hombre Ya Ya no salieron Con vida Nuestros tiranosaurios rex Pero no pasa nada Yo tengo uno más chido Omega tiene uno más chido The Bride no tiene Porque después de eso Él se fue Y después regresó Omega Y entonces pues ya Así quedó la cosa Pero no te preocupes The Bride Mira hay muchos rex Mientras Omega Sacaba el suyo El suyo El que él quería Porque Omega Sabrán Que es un asesino Maníaco Sociópata Que se la pasa teniendo Y cruzando rex Y rex Y rex Y sacando crías Y crías Y crías Hasta que salga una Que él considera Que es la perfecta Mientras no O los mata O ahí los deja abandonados Por ejemplo Este que dice Tech Rex Así a secas Es una de las crías de Omega Por acá tenemos otro Que dice Tech Rex Así a secas Y también es Ah no Este es el chido Ah sí Este es salvaje Este es un salvaje De alto nivel Que nos encontramos Que bueno Yo me encontré ya después Y está muy perrón De ese salen las crías Las crías chidas Pero miren por aquí hay otro Los dos son salvajes ¿Los dos? Esos dos Ah sí Pues este es el primero Este es el que nos encontramos En el capítulo pasado Ajá sí Este es uno de los que encontramos En el capítulo pasado Lo dejamos nivel 5 Ni lo entrenamos Ni nada Pero este es el chido Este sí salvaje Que nos encontramos Este es abuelo Este es abuelo Pero es cría ¿no? No el de allá es abuelo El azulito Este sí es cría Este sí es cría Ok pues este Debray pues ahí está uno Ese lo puedes entrenar Está al 100% de hecho Ahí está Mira es cría Y está al 100% ¿Qué más quieres Debray? Bueno Siempre Cambiamos el discurso Debray sí tiene rex Es este que está aquí No crean que Debray no tiene No si tiene Está ahí Nomás que está escondido Y no lo veían ¿Qué más hemos hecho? Bueno Hicimos este corral Y yo no lo sabía Ni siquiera él lo sabía Pero sí sí tiene rex Aquí está Eh ¿Qué más hicimos? Pues esto ¿no? Bueno Además de este corral Y de los rex Que tenemos ahí De este lado Venga venga Les voy a enseñar el proyecto El proyecto en el que He estado trabajando Yo estuve trabajando En este proyecto Solito Solito Sin ayuda de nadie ¿Ven este muelle bonito aquí? Está aquí Un muelle bien bonito Que nos lleva justo A este lugar En donde Tenemos Una fortaleza Bueno no es una fortaleza Tal cual Pero es como una casa Móvil ¿no? Para desplazarnos Por ahí mira Le eches su gasolinita Lo prendes Y luego Te vas Así al pasito Al pasito Y esto nos sirve Para desplazarnos Por todo el mapa Mientras esté en la costa Y llevamos con nosotros Algo Alguien está matando Las megosas Estaba Hoy sí es cierto El mosasaurio No Pobres mages Se metieron con el moza ¿Y qué está haciendo el moza ahí? Mira Está el kraken allá ¿Dónde? Hacia donde aventé la bala Oye Si es cierto ¿Qué está haciendo ahí? Y aquí todavía ¿Estás viva mona? No Están muertas Están peleando Todavía Esta sí está viva Ya Ya se peló ¿Qué onda? Pero ¿Y el mosasaurio ¿Dónde está? Lo vi que lo estaban matando Aquí abajo Pero Pero ya no Y el kraken ¿Qué está haciendo allá? ¿Quién sabe? Pero bueno Tenemos la fortaleza flotante Y esperemos ya no necesitarlos ¿No? Si tenemos la fortaleza flotante Posiblemente Posiblemente Ya no los ocuparemos De aquí a A un buen rato Así que Súbanse muchachos Súbanse uno Súbanse otro ¿Eh? ¿Vieron qué coordinación? Ya no lo tenemos Bien medido Para subirnos ¿No hombre? Somos tremendos muchachos Somos tremendos Pero bueno Esta es una mansión Flotante Tenía que ser de bra Y súbase Hombre Súbase Órale Te viene persiguiendo algo Deja lo mato No le di Ya Sí le di Tenemos Este Nuestros calderos Acá ¿Cómo se llaman estos? Nuestras forjas Nuestras Forjas Para fundir el metal Tenemos por este lado Un fabricador Que funciona con gasolina Ahorita no tiene Porque toda la tiene el bote Tenemos por acá Dos refrigeradores De la edad media Clásicos Los compré en el precio De la historia Valen 5 millones de dólares Cada uno Tenemos nuestras camas Del siglo XX También valen como 5 millones Cada cama Y las pusimos juntidas Porque pues bueno En secreto Dormimos abrazados Ustedes no lo saben Pero sí Esa es la verdad De este lado Tenemos una herrería También para reparar Cosas básicas Si nos llegan a matar Pues aquí Se arregla lo básico Lo básico Y lo bonito Y esas cosas Y pues esta es la fortaleza móvil ¿No? La fortaleza móvil Yeah nigga Yeah Yeah Creo que aterrizar esto Creo que arribar esto Está más canijo De lo que De lo que yo esperaba A ver por acá Ahí va Ahí va Ahí va Libra 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 De ahí no De ahí De ahí De ahí De ahí De ahí si llegamos Yeah No sé ni cómo Lo estacionó Y bueno pues Creo que eso es Eso es A grandes rasgos Lo que hemos estado haciendo Durante todos estos días Y la razón por la que Vieron que no hubo video El martes No grabamos el lunes Por esta razón Porque había muchos materiales Que conseguir Y cosas que hacer Ya todo está listo Por cierto Toda la casa ya es tech No sé si se dieron cuenta Pero toda la casa Ya es 100% tech Es decir No hemos estado De brazos cruzados No, no, no No hemos estado Chambeándole Nada más Hay una cosa Que nos hace falta Por hacer Encontré una mentira En tu dicho Esas ventanas No son tech No, pero pues Se ven bonitas ¿Por qué las quitamos? Hay ventanales tech Ventanales tech No, que yo sepa Pero pues esas se ven bonitas Tú no digas nada Omega y ya ¿Les mentiste a tu público? No, no, no Yo no mentí a nadie Bueno, para el capítulo Del día de hoy Tenemos que hacer Unas cositas Para Nuestro pequeño proyecto Del día de hoy ¿Les platico Qué vamos a hacer o no? Sí Miren Metemos aquí Entramos a la mesa De química De narcoestupefacientes Vamos a la parte Que dice consumibles A la sección Llamada Drogas Porque a Debrail Le encantan Las drogas Y nos pide aquí 16 limones Ojo Que ustedes son Los que van a traer Los materiales Váyanlos trayendo Vamos a necesitar Tráiganse Todos los limones Que encuentren Ahí en los refrigeradores Tráiganse Unos dos stacks De narcótico Tráiganse También Híjole Pelaje Tenemos pelaje Eso del pelaje Tenemos 58 De pelaje Me encontré Aquí en la En la herrería Y creo que en el fabricador También hay Ya puse un poquito De mi cabello Omega dejando sus pelos Ahí Dejando sus pelos Ahorita nos pelamos Si vemos que si funciona Lo del pelo Ahorita nos rapamos Va No Pero yo tengo Mi cabellera No Nos rapamos Ahorita nos rapamos Y felices y contentos A ver Aquí traigo pelaje De todos modos Creo que con el pelaje Ya Pelo humano Ok a ver Pero que crees No han traído las zanahorias Nomás trajeron nueve No hay más Deja traigo más Deja yo voy por más al huerto Omega tiene en su ranchito Vamos Vamos con Omega en su ranchito Ven Por que pusiste tu rancho Tan lejos de la casa Está muy lejos de la casa Ese rancho Aquí está Miren Este es el ranchito de Omega Aquí Pachele Pachele Aquí le pasamos Entramos por aquí Porque Omega Es Omega Aquí está la zanahoria O sea no nada más es Omega El chulo Sino que también es Omega Aquí está la entrada Aquí está Zanahoria Wow Sí que trae zanahorias Aquí hay tres de puro zanahoria Nada yo creo que ya con esto Ya con esto lo hacemos Hombre Omega Tremendo eh Tremendo señor Goldo Tenga Tenga señor Goldo Señor Goldo no se vaya Ahí hay más limones también ¿Cómo? Ahí hay más limones No pero limones creo que sí nos alcanzó De limones sí estamos bien Porque ve que así sí Los papas Lo que quieran Pásele Barabara Omega el merchante ¿No? A 20 pesos el kilo Pásele Llévele Llévele Omega vendiendo verduras Para salir de la pobreza No pues si sirve Si sirve Si no como hemos hecho Todos los kibels Para Para los dinosaurios Y esas cosas Claro que sirve Claro A ver ahora A ver ahora Ah caray Espérenme Drogas Y ahora sí Ya podemos hacer de estos ¿Hace de a uno? Alguien está atacando A ver Ah no Hace de a seis Bueno Si hace de a seis No hay dronca Creo que nada más vamos a ocupar 18 Pues ya con esto Ya con esto llegamos al máximo Se acabaron los limones Dice mi mamá que siempre no Que se acabaron los limones No los limones se acabaron Pelo todavía hay Bueno vamos a guardar los limones que quedaron en el refri O sea si aquí junto con las patatas ¿Qué se oye? A ver ¿Qué se oye? Ya Eso Ok me acabo de chutar A ver Esto Esta pasta te hará casi invisible para los insectos murciélagos y arañas Simplemente no los ataques o te acerques demasiado y ellos te ignorarán Los efectos terminan pasados diez minutos Wow Wow que buena onda A ver Chútense unos de estos que si van a servir eh Porque saben que es lo que vamos a hacer el día de hoy Saben ustedes Debray agarró la carne podrida Me engañaste Y te quedaste con los dos Que mala onda omega Que mala onda Bueno Ahora ¿Saben para que necesitamos el anti insectos? Para metrallar Debray a la puerta No No Ya sabemos que Debray es un insecto Pero no No es para eso Necesitamos el repelente contra insectos Porque hoy Vamos a tratar de conseguir un ingrediente importante Para Para algo que queremos hacer más adelante No voy a spoilear Porque si no ya van a ver Pero necesitamos un ingrediente que vamos a requerir más adelante Y resulta ser que ese ingrediente Está protegido por abejas Debray Por abejas Debray Por abejas Ah si Por abejas Debray Entonces necesitamos Por las dices Si 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 Necesitamos este Antioxidante Digo Anti 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 que Como se llama Antidisturbios Disturbios Repelente 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 Si 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 Necesitamos este repelente Para poder hacer ese show No entonces también Otra cosa que vamos a necesitar Es Al tape Si Necesitamos al buen tape Vámonos Súbanle muchachos ¿Sabes que más necesitamos? ¿Qué? Ah si El traje de camuflaje ¿Están listos para la aventura muchachos? Pues Si capitán Estamos listos Pues Vámonos Y esto Despega De la siguiente manera Mira eso que está allá No lo veo Este que está aquí enfrente Veanlo No lo veo Aquí a su derecha Bueno A derecha e izquierda Los dos son azules Y los dos son eh Y son morados Deja tú que son azules No Se me trabó No manches Se me trabó ¿Qué? Se me trabó el juego No ya Ya se destrabó Ya se destrabó Ya se destrabó Oigan Ah se murió el raptor Pero ya vieron Que es morado Si Que onda con su vida Ve ese mono Es morado Ahora si Lo he visto todo eh No solo azules Sino también Morados Morados En este punto ¿Dónde está la miel? A veces hay miel Aquí en los En los acantilados Estos En la orillita De los riscos Y acantilados Suele haber miel Así que No sé ustedes Pero yo creo Que es una muy buena idea Venir por acá Y buscarle Si no hay aquí La encontramos dentro Del bosque A hui hui Mejor vamos a buscar Otro panal Porque ese la neta No mira Aquí hay otro Aquí hay otro Justamente Lo que necesitábamos Otro panal Lo único que tenemos Que hacer es esto Y se rompe El panal No se rompió Neta No se rompió Aguantó eh Ahora si Y ya salió La grandota Ya viste Ah si esta Ahí esta Ahí esta Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Despacio Yo traigo Yo si traigo Mi ropa completa Espérense Espérense Pero no traes la comida No la vayan a espantar Ah ok Y la tameas a ella Y se tamea Con todas las chicas ¿Qué? ¿Qué les pasó A las otras? Se mueren rápido Creo Ah Que poquito ¿Qué pasó? Omega la agarró ¿Por qué la agarraste Omega? ¿Se muere? ¿Se muere? ¿Por qué la agarraste Omega? ¿Se muere la abeja Si la agarra? Pues es que se convierte En panal Lo que agarras Es el panal ¿Ya lo traes contigo? Ahí esta ¿Ya salió? Ahí esta la bomba No, no ha salido Y aquí esta La grande Es cierto Si el panal Sigue ahí Y ahí esta La grande Necesito Es nivel 1 Es nivel 1 Necesito ir Necesito ir Señora Señora Esto Es mía Vela, vela, vela Hay que dejarla que nos siga No la agarren Hay que dejarla que nos siga No se muere De todos modos Es que si te acercas Y la agarras Se convierte en una colmena Y ya nada más está Como para ponerla ¿Qué comerán las abejas? Así como por casualidad ¿Carne? No, supongo que comerán Flores raras, ¿no? Oigan ¿Dónde dejamos al tape? Ya no salen No, ¿saben qué? Se me hace que es eso Se me hace que el juego Solamente nos da Dos Y ya Eso es todo Lo que nos va a dar Mira otro tape Eso es todo lo que nos va a dar Así que bueno Nos tendremos que conformar Con estas dos Este Con estas dos colmenitas Y llevarnos las felices Y contentos a la casa Les vamos a condicionar Un lugar Vamos a hacerles como que Algo así como el ranchito De Omega Pero para abejas ¿No? Locochón, locochón Locochón a la vista Pañista Locochón Locochón, locochón Locochón, locochón Locochón Muérase, Barney ¿Te vives que ese Rex También era morado? Mira, ahí hay otro ¿Por qué? ¿Por qué, Omega? ¿Por qué son morados Los dinosaurios ahora? ¿Por qué de pronto Son azules y morados? La verdad Yo dudo mucho que ese La verdad Yo dudo mucho Que ese fuera su color En la naturaleza, ¿eh? Perfecto Ahora Necesitamos materiales Para construir El lugarcito En el que van a vivir Las abejas Y también tenemos que pensar Dónde lo vamos a poner Dónde vamos a poner La granjita de apicultura Aquí atrasito, ¿no? Aquí atrasito Luego, luego Sí Como por este Como por este Laredo Aquí, ¿no? Aquí me gusta Sí Aquí me gusta No ocupan mucho espacio No Ya nada más Necesitamos los materiales Los materiales Zundebrae Materiales Materiales Zundebrae Necesitamos Madera ¿Le dejaremos un respiradero A las abejas? ¿Creen que las abejas Respiren? No creo que respiren Por casualidad Algunos de ustedes En la clase de biología Le enseñaron si las abejas Respiran, ¿o no? No No lo sé Eh, pues yo creo que no A ver, ahí la voy a poner Ahí la voy a poner Mira, mira, mira Ponla, ponla Omega Ponla Ponla, Omega Ponla Creo que me están picando Omega Salganse, salganse Rápido No se le arrimen Esas cosas Creo que antes de entrar Tenemos que ponernos Este Ahí está Hay que ponernos Un repelente Y a ver si ya con eso Podemos entrar Ah, ñañe Era por eso Entonces Desgraciado Dice Proporciona flores raras Para mantener La colmena saludable Ok Le pones flores raras Y si tú le pones Flores raras Oh Producen miel Ahora todo tiene sentido Fomi Somos autosustentables Autosustentables La economía interna De nuestra tribu Es masiva De Brae Espero que no pida Demasiadas flores Flores raras Bueno, voy a guardar Esto El repelente Se echa a perder Si Hay que meterlos Al refri Vénganse Ah, no, no es cierto ¿Saben qué vamos a hacer ahora? Con el repelente ¿Cómo se llama? Vengan, vengan, vengan Vamos a llevar carne Pues carnita cruda Con carnita cruda Vengan, che Síganme, síganme Muchachos, síganme En el mausoleo Pim, 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 pim Ok, creo que de aquí Ya no vamos a pasar Con el No, sí ¡Ay, me escupen! Alguien me escupe ¿Qué? 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 ¿Qué se está trabando Esta mensada? ¿Quién es el chistosito Que nos escupe? A ver, vamos a dejar El tape aquí Aquí no hay trompa De giganotosaurus Que lo alcance Me enganche Me enganche Todavía me quedan 14 segundos De repelente Contra escarabajos ¿Quién nos escupió? ¿En serio? Ay, qué bloqueé ¿Verdad que sí es chusta? Les dije que sí asusta De hecho ahí veo Un escarabajo Y veo un Onik Por ahí adelantito Y veo un escorpión Un escorpión papucho Un escorpión papucho Ahí viene Me voy a acercar Despacito Al tiro, ¿eh? Voy despacito yo Les digo Si sí sirve ¿O no sirve? Sí sirve Sí sirve Pero ya me está atacando Pero ya me está atacando Quítate de Bright Sí sirvió Pero ya me está atacando El desgraciado Y no solo él Ya le habló a toda su banda Ahí voy, ahí voy Aléjate de Bright Aléjate Ahí voy Aléjate, aléjate Aléjate Sí, sí se puede Omega Sí se puede Aléjense Ya le di de comer No se le acerquen Ya le acabo de dar Ahí está Dale, dale de comer Omega Dale su carnita Enséñale a Lonik ¿Quién manda? ¡Dale Omega! ¡Dale! ¡Eso! Ah, todavía le falta otro Sí Es que te esperaste mucho Omega Te esperaste mucho ¡Eso! ¡Ay, tú! Y subió a nivel 25 Subió a nivel 25 este mono ¡Vientos! ¡Vientos! A ver, ese sácalo Omega Ponlo allá por donde está el tape Y ponlo en pasivo Pero ya suelta tu ganchito Llévalo con el tape Y ponlo en pasivo Voy a buscar otro Onik A ver A ver qué pez Una artropulera, Debrai Una artropulera Omega, estoy tameando Una artropulera ¿Una artropulera? Sí, me la encontré De pura chiripada aquí Cerquita de mí Dicen que hay una Ahí está Ahí está Ahí está Llévatelo con Omega, Debrai Llévatelo para allá Llévatelo Y yo me voy por el Araneo ahora Arañita vas a hacer Nomás que esta es nivel 5 La otra que estaba ahí Era nivel 17 La que tuve que matar Por su insensatez Ahí está Vientos huracuenados Arañita Oye, ¿dónde está La artropulera? Aquí quédese, mono Al tiro que hay una araña Por ahí en algún sitio Ahí está, ahora sí Ya veo la artropulera ¡Eh! ¿Qué hubo le qué? ¿Qué hubo le qué, monos? Sí, mira la artropulera Luego, luego Bien violenta ¿Quién la quille? ¿Quién la quille a la Eh... Ahí está Cochinadota Es Omega Oigan, este ¿Ya vieron si se puede hacer Montura de esta cochinada? No se puede, no Aquí diría ponerle montura Y no, no se le puede poner montura Recuerdo perfectamente Que tengo monturas de Ara Araneo, mira Para hacer Araneo Aquí está, mira Una Y dos Montura de araneo Tendré de... Eh... Artro... Artropulera Argentavis Megalosaurio Ara... ¿A qué? Sí traigo de artropulera Y de araneo, eh Tengo de las dos No, me aguanta Oye, parezco un hombre araña Ponte enfrente de mí Parezco no Parezco un hombre araña Oye, si dispara araña ¿Si dispara telaraña? A ver Sí Este dispara el aceite Ay, con el click derecho ¿Qué más? Ahí está, mira Así la azul Esto sí puede ser muy útil En las batallas Lo de la telaraña Sobre todo, eh Y este dispara el aceite Digo, el ácido El ácido no creo que nos sirva Porque ese nada más Es como que... Para corroer las armaduras Nos serviría si estuviéramos en PvP Pero en PvE Creo que lo que nos va a servir Es este Me voy a encuerar todo Como una bazooka ¿Qué hubo lequé? ¿Qué hubo lequé, Omega? Soy un hombre araña Mírame Mírame, Omega Mírame ¿Esta no trepa? ¿No trepa muros o algo así? Mírame Mírame, mírame ¿No brinca? No, no brinca Y no trepa muros Por lo que veo, eh Arañita, arañita Se prepara para atrapar a su presa Le pega al parasaudio Y se lo traga Y se lo sigue tragando Yam, yam, yam La voy a meter al corral Pero al corral de los débiles No al corral del... ¡No! Corral de los débiles Ay, Omega Ya me buggeaste No manches No, neta Ya no se puede mover esta cosa Te guardo esta cosa Este, Omega Eres el nuevo de Bray ahora A partir de hoy Pasaste a ser la ráfaga Oh, man Oh, man Ahora, ahora, ahora Es el nuevo de Bray Ahí guardadita Dale, coludo Ay, tenías que tener esta colota Digo A la vuelta, mono Vuelta de tráiler, ¿no? ¿De qué te sirve ser pura vértebra Si no puedes darte una vuelta en u Acá, chido ¿A quién persigues? ¿A quién persigues? Qué vole, ahí quédate Vámonos, ahora sí Nos dejamos ahí guardaditos En su estuche bien bonitos Oigan, ¿y el Onyx? Ahí está Gracias Se nos olvidó el Onyx, pobrecito Pues es que ni modo, mono No sabes hacer nada No te podemos llevar con nosotros Este, no tienes silla de montar Excepto por tu enfermedad Pero bueno Señores, por aquí vamos a dejar El episodio de el día de hoy Esperamos que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de apoyarlo fuertemente Como siempre lo hacen En cada capítulo De Ark Survival Evolved Para que esta historia Llegue a su final Y para que comencemos Una nueva temporada Probablemente en una tierra Jamás explorada Por nosotros Así que Dejen todos los likes que puedan Sus comentarios Y síganos en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Sigan a Omega Y a Debray También en sus respectivos canales Debray y Omega Gamers Para que no se pierdan el episodio En sus respectivas perspectivas Y vean las series Que ellos también están subiendo A sus canales Que son series que yo no tengo En mi canal Así que Nos despedimos Y nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Chao! No manches Me quedé bugueado aquí ¿Ya me vieron? No